hola y bienvenido al canal de tony vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas pues aquí estoy que me voy a ir al evento especial fuera de las sombras recuerda que habíamos vencido por una estrella pero ahora estoy un poquito más fuerte y voy a ir a por la misión ojo por cara y el botín posible 2 a 10 billeta costo voy a entrar con 10 de energía y estos son los personajes que voy a llevar leonardo nivel 18 colisionador nivel 18 cara y nivel 18 chris braff por nivel 17 y baxter traje metálico nivel 10 media enfrentar a personajes de nivel 15 y 14 y 17 doy los días de energía y las oleadas son cuatro madre mía la primera enfrentándonos a tres ninjas peligrosísimos ahí el ataque es de cara y con sus triple lanzamiento no estará mal golpeando a cada uno nos ha dejado utilizando cuidado que van a por baxter cuidado también que van a por cara y hay uno que quiere provocar baxter ya ha perdido más de la mitad de vida destrozó a uno de los ninjas y me la juego con chris braff or muy bien me quedó un ninja cohesionador a destrozarlo el poner a baxter traje metálico en la lista de personajes ha sido arriesgada ya que tenía muy poquita vida pero mírale cómo hace este ataque de mandar robots a todos los personajes muy buen daño me ha gustado caray a ver si el estrozo y da tiempo a que leonardo cure menos mal que van a atacar a y leonardo curando bueno lo ha gastado demasiado pronto pero por llegar a la última oleada con dexter el ataque va a ser de chris braff or toma bien me quito uno de en medio ahora atacan al colisionador bien ese fallo vamos allá así me quito a esta línea de en medio no ha podido ser colisionador hace un ataque especial y destroza lo menos mal así ya no me van a atacar en esta oleada perfecto aguantando vamos a por la tercera con todos los personajes de momento y me quedan todavía estos cuatro ninjas tres turnos para tener los ataques masivos de cara y llegaremos a lo último y lo podremos utilizar pues no sé vamos allá con leonardo madre mía que me quito a uno de en medio me quedan hay tres y lo importante es que no ataquen a baxter ahí viene bien sobrecaray ahora si atacan a baxter le quita la mitad de vida un menos mal que colisionador va a quitar al que podría atacar y ahora sólo quedan dos personajes vamos caray muy bueno leonardo destrozando ya sólo queda un personaje me voy a dar el super ataque este de dar ataque y contraataque voy a ver si me lo cargo con baxter sólo 145 en ese golpe de cabeza menos mal que viene sólo en clip brafford caray va a terminar con él y nos vamos a la última oleada la más peligrosa la que puedo perder un personaje 5 malos 5 rivales para enfrentarme vamos a ir quitando a muchachos de en medio de nivel 15 colisionador que duró 456 en ese crítico y es que van a atacar ya tengo que eliminar a uno de ellos con leonardo a pesar de perder ese pedazo de ataque en otro vamos con creer brafford estás muy bien la quita 400 en otro crítico genial y en el primer golpe no sobre baxter el segundo si aguantado un poco y contraataque pero falla pues es el gran ataque de cara y tiene que venir ahora para golpear a los cuatro eliminar no uno dejarlos más débil hoy que ha caído baxter que lástima a ver si aguantan los demás porque sólo puedo la intención era sólo perder una estrella de ganar esto con dos caray de nuevo 145 nada más colisionador y un atacante menos vamos a por el otro con leonardo que bien solo me queda una mala vamos a por ella con creer estás muy bien 190 caray 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 no ataca caray y aguantan todos la precisión ha bajado cara y le quita 112 también la fuerza vamos leonardo destroza la la fuerza fenomenal por lo menos valió la pena venir luchar e irme con dos estrellas bonita experiencia allá van los puntos y el botín ocho billeta cos bueno pues ésta ha sido la idea de ataque con baxter metido ahí ahora voy a volver a luchar enojo por caray pero quitando baxter metiendo a la araña este nivel 17 a ver si aguante puede llevar las tres estrellas lucho por 10 de energía salgo a las calles las avenidas están vacías ningún coche los malvados lo han parado y volvemos con los ataques especiales de cara y qué rico porque ahora la arañita se quita uno de en medio y aguantar dos golpes bien mientras que atacan a el nardo no hay problema ya que es brazo tampoco hay problema leonardo que se quita uno de en medio patas arriba el ninja vamos crees que no se diga pues vamos a por la segunda aleada ahí están esperando en la cuesta cita cuatro bicharracos el colisionador da buena cuenta de uno quitándole 213 caray lo va a rematar me quito uno de en medio quedan tres arañita ay qué bueno con la medida de concentración me encanta ese ataque recibo dos palos hay un provocar ahí que no tengo que aprovechar con leonardo un rico un rico el remate de crisis perfecto a las mallas como diría en términos futbolísticos me he quitado otro de en medio a un tercero y ya sólo queda el cuarto con el colisionador a 213 y la araña le absorbe toda la vida para clasificarme para la tercera oleada vamos allí subimos la cuesta y nos están esperando arriba otros cuatro malos caray el primero 200 el ataque de leonardo tiene que ser mortal y me lo quito de en medio claro que sí sin necesidad de hacer nada especial un golpe de crisis que bueno 314 cuidadito que el colisionador pierde un poquito de vida mejor dicho el neutralizador ahí va a 206 que bueno nuevamente el ataque de la araña toma toma 159 recibe un contraataque caray vamos a achacar le corta la perola leonardo de 237 y bravo va a dar para llegar a la última oleada con todo ataque y contraataque y con cara y terminamos no ha tenido resistencia y es la araña quien consigue eliminar al último de los ninjas y meternos en la final oleada cuarta aquí estamos contra la bicharraca a la que le manda el otro realizador un ataque bueno 252 el ataque va a ser siempre sobre ella queremos eliminar a la primera toma de 292 más rico y cribra ford al golpe de gracia la destroza bueno pues ahora ya no tienen ataques especiales y yo sí con cara y mira qué bonito atacar a los cuatro o me dejado uno ahí bastante bien de vida puedo ganar las tres estrellas aunque están intentando quitarle toda la fuerza a la araña mordedora un contragolpe cojonudo lo destrozado que pedazo contraataque vamos con araña que ya tiene poca vida estamos ahí aguantando aguantando a ver si no me atacan estos dos por lo menos solo uno bien pues va a atacar no primero voy a curar con leonardo no me ando con tonterías quiero las tres estrellas y esta vez yo creo que sí que me salgo con la mía porque los ataques entre chris bradford o el solito se lo come y se lo guisa madre mía victoria de tres estrellas y es que la frase era al revés él se lo guisa y él se lo come qué bonita victoria para llevarme la friolera de lo mínimo dos billetacos y por fin tener ya las tres estrellas en la fase 2 que te parece pues muy muy bien porque ya hay menos para llegar hasta la fase 5 la fase 3 ya estaba desbloqueada aquí dan mutaje no pues cuando subamos un poquito más a los personajes veremos con quién nos enfrentamos de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando el evento fuera de las sombras de las tortunga ninjas leyendas hasta luego y 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